Nada de quejarse, presumir, sudar, ponerse nerviosa, resbalarse, caerse, resoplar, ni nada por el estilo. Permanece presente, permanece agradable y permanece orgullosa. Una princesa los cubiertos sabe usar. Una princesa mil zapatos calzará. Siempre actúa con recato, siempre come en un plato. Es alegre, encantadora y además... Una princesa no se puede equivocar. Mirada al frente y no caer, el protocolo mantener. Esa postura siempre deberás tener. Esto muy firme al mirar, nunca los labios aflojar. Firme la espalda y guantes deberás usar. Hombros rectos, vientre adentro, el meñique, la barbilla. Lentamente todo mirarás. Ya veo. Respirando, avanzando, la sonrisa. No una risa. Lo que sientes no podrás mostrar. Una princesa debe siempre lucir bien. Una princesa debe siempre dar el cien. Muchos retratos te harán. Vaya a la cama en que dormirás. Con propiedad a todos te dirigirás. Siempre tendrás gran cortesía y afinarás con armonía. Tu dulce voz el mundo deseará oír, oír, oír. Y su hermosa mirada ya no piensas en nada. Cuando ella aparece, se siente algo en el ambiente. Un perfume de rosas que no vas a olvidar. Mirada al frente y no. Nunca, nunca caeré. Siempre llegarás. Ayer siempre estaré. Estar lista, todo puede suceder. Mirada firme y no. Labios nunca aflojar. Un gesto gentil. Nunca mirarás atrás. Para todo hay un tiempo y un lugar. Una princesa la limpieza nunca hará. Una princesa la cabeza usará.